En esta oportunidad vamos a explicar un tema que tiene que ver con factorial de un número. Para poder explicar este tema, chicos, hay que tener presente lo que nos dice ahí en su pantalla de que para un número natural n se define el factorial de n como el producto de los números consecutivos desde 1 hasta n. Y se denota el factorial de n por... Y ahí tenemos nosotros lo que es la expresión. Aquí lo tenemos. Y se lee n factorial. Entonces, en poca palabra, al hablar de n factorial o factorial de n, es lo mismo decir lo que tenemos aquí en su pantalla a esta expresión. Estamos hablando prácticamente todos los números naturales menores que él a llegar hasta el 1. En poca palabra, empezando siempre del número, en este caso, quien es n. Ahora, para poder explicar eso, chicos, vamos a desarrollar lo que es el literal A, F y G. Vamos a empezar con el literal A. En el literal A nos dice 5 factorial entre 3 factorial. ¿A qué es igual 5 factorial? Es lo mismo decir 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Todos los números consecutivos menores que él hasta llegar hasta llegar hasta el 1, ¿verdad? Empezando siempre del número, en este caso, n, que es 5, que aquí lo tenemos. Lo vamos a dividir entre ¿quién? Bueno, hacemos lo mismo ahí como decimos 3 por 2 por 1 y aquí solo es cuestión de simplificar. Bueno, venimos nosotros y simplificamos. Hay algunos maestros que cometen el error y dicen vamos a eliminar. No, no es correcto decir que vamos a eliminar porque no se elimina, sino que se simplifica. Ahora, teniendo ya eso, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente, si ustedes observan, ¿qué es lo que nos sobra? Nos sobra 5 por 4 y eso es cuestión de qué? De multiplicar, mi asistente. ¿Cuánto es 5 por 4? Eso va a ser igual a 20. ¿Qué significa eso? Eso significa que si nos decía calcular el resultado del literal A, aquí lo tenemos. Su resultado es 20. Vamos a borrar para continuar, chicos. Y continuando con la explicación, vamos a desarrollar lo que es el literal F y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como pueden ver, pues, nos dice esta expresión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillo. ¿Quién es el factorial de 7? Es lo mismo decir 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y lo vamos a dividir, porque esta es una división. ¿Entre quién? ¿Quién es el factorial de 2? Bueno, el factorial de 2 es 2 por 1 y prácticamente aquí nos va a quedar, como este es un producto, mi asistente, lo vamos a dejar así por y decir 7 menos 2. ¿A qué es igual 7 menos 2? 7 menos 2 es igual a decir 5 factorial. Como aquí no queda 5 y este es factorial. ¿Y a qué es igual 5 factorial? Es lo mismo decir 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, solo es cuestión de simplificar, chicos. O lo que estoy diciendo, simplificar, no eliminar. Bueno, simplificamos, 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 simplificamos y simplificamos. Y como pueden ver, pues, nos queda prácticamente como numerador 7 por 6. Eso nos va a dar prácticamente, chicos, 42. Lo vamos a dividir entre 2 por 1, 2, ya que es igual 42 entre 2. Eso va a ser igual prácticamente a 21. ¿Qué significa eso? Eso significa que a calcular el resultado del literal F, su resultado es, aquí lo tenemos, 21. Vamos a borrar para terminar con el literal G, chicos. Y para terminar de explicar ya lo que es factorial de un número, pues, como pueden ver ustedes ahí en su pantalla, tenemos lo que es, en el literal G, tenemos lo que es 9 factorial, que es lo mismo decir, 9 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y eso lo vamos a dividir. Por 3, por 3, por 2, por 3, por 2 y por 1. Ahora, solo es cuestión de simplificar. ¿Cómo? De la siguiente manera. Simplificamos aquí, 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 aquí. Y, si ustedes observan, pues, ya no se puede simplificar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, mi asistente? Vamos a multiplicar tanto lo que nos quedó como numerador, como lo que nos quedó como denominador. Ahora, ¿qué es lo que nos quedó como numerador? Lo siguiente, multipliquemos. ¿Cuánto es 9 por 8? Ah, 9 por 8, eso es igual a 72. ¿Por 7? ¿Cuánto es? Ah, eso es igual a 504. ¿Por 6? Eso va a ser igual a 3024. Y luego lo multipliquemos por 5. Y eso va a ser igual a 15120. Ahora, eso lo vamos a dividir. No hay que perder de vista de que esta es una fracción tan clara. Es una división. Ahora, vamos a multiplicar lo que nos dio como denominador. Veamos. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 6 por 2, 12. Y 12 por 1, 12. Ahora lo vamos a dividir entre 12. Y, prácticamente, ¿a qué va a ser igual, mi asistente? Eso va a ser igual a 1260. ¿Qué significa eso? Eso significa que el resultado de operar lo que está aquí en el literal G, su resultado es, aquí tenemos la respuesta, 1260. Bueno, si te gustó el video, dale like, compártelo. Y si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Chau. No.